Hace miles de años una gran explosión en la región volcánica de Colima provocó que esta gran roca de un poco más de 2 metros de altura se deslizara 32 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Colima. Los investigadores estiman que esta roca estaba emplazada en la cima de un volcán a más de 4 mil metros de altura y que estuvo activo mucho antes de que se formara el imponente volcán de fuego de Colima. El volcán de nieve o el volcán nevado de Colima es un volcán que hace unos 8 mil 500 años tuvo su última actividad eructiva y entre ese periodo y el de 2 mil 500 años antes del presente hubo otra actividad volcánica en la zona en lo que conocen los geólogos como el paleofuego. No salió de la cima del volcán y cayó en Colima. No fue eso sino fue un deslizamiento. La roca volcánica posee una escalera rústica y un área lisa inclinada que a través de los años y a causa del constante deslice en ella adquirió una textura pulida y brillante semejante a la de una resbaladilla. Es un andecita y bueno si nosotros estuviésemos tallando esto lograríamos hacer una superficie pulida como la que tiene actualmente la piedra lisa. El diseño urbano de la ciudad de Colima se adaptó a la posición de la gran roca y a inicios del siglo XIX se convirtió en un lugar público. Lo más atractivo de la piedra lisa son sus mitos y leyendas. Sí, dicen que tiene propiedades mágicas, que cuando te resbalas y eres turista pues sigues viniendo a Colima. Que conoces a un novio de fuera, una novia, pues que te la traigas a resbalarse a la piedra lisa para que se quede contigo. Esas ya son leyendas urbanas que se han ido tejiendo a través de la historia. Para Socorro, originaria de Guadalajara, Jalisco, el mito se convirtió en realidad y después de resbalarse en ella se mudó a Colima con su familia. Y se resbalaron varias veces aquí en la piedra lisa y pues aquí estamos, ya cumplimos 28 años de vivir aquí en Colima. Se cumplió la bendición. Desde hace dos siglos la piedra lisa es uno de los principales atractivos de la ciudad. Los traje a resbalarse en la piedra lisa, mi niña, el bebé, mi marido, toda la familia arriba porque queremos regresar. Dice una leyenda que la roca es una mujer prehispánica que desobedeció a su madre y fue transformada por perseguir a su amor. Lo cierto es que la piedra lisa se ha vuelto parte del imaginario de la gente que vive y visita Colima. Y Amador, como bien sabes, en Colima hace mucho calor y es en este momento, en la tarde, cuando la gente se reúne en torno a esta piedra y pues viene a divertirse. Te voy a mostrar aquí la piedra de la roca atrás de mí. Son niños, adultos, la gente viene a resbalarse, ya baja la temperatura mucho a esta hora del día. Y bueno, aquí se reúnen las familias regularmente el fin de semana. Es un atractivo turístico en la ciudad de Colima y pues en torno a esta piedra, como bien lo escuchaste, hay muchos mitos y leyendas. Amador. Justamente es lo que te quería comentar, Berta, los mitos que hemos escuchado de las personas que pues han ido a encomendarse para que puedan lograr algo después que les ha costado pues bastante trabajo. Claro, y además también aquí se usa mucho que cuando tienes una novia de fuera o un novio fuera de Colima pues se venga a resbalar porque seguramente dice la leyenda, se casa contigo, un mito urbano. Y bueno, comentarte que ahora la piedra lisa es un gran parque temático, tiene un museo interactivo, un planetario, es un jardín muy concurrido y quedó prácticamente encerrado en la zona centro de la capital. Cuando vengas a Amador a Colima te traeré obviamente la piedra lisa para que regrese. Muchas gracias por tu reporte, Berta, sin duda un gran lugar para que los chavos disfruten este fin de semana.